Primer sorteo de una tablet de 10 pulgadas para todas aquellas de vosotras y de vosotros que os habéis inscrito a alguno de los cursos de San Luis Juan durante el mes de septiembre. Entonces, bueno, aquí tenemos la tablet ya preparada para enviar a una de vosotras y de vosotros y nada, simplemente recordaros cómo se puede participar en el sorteo mensual de una tablet a través de San Luis Juan. Para poder participar en el sorteo mensual, simplemente lo que tenéis que hacer es, normalmente estar registrados en San Luis Juan e iniciar uno de los cursos. Lo que haremos será todos los meses, al comienzo de cada mes, sortearemos entre aquellos de vosotras y vosotros que os hayáis inscrito a alguno de los cursos, sortearemos esta tablet. ¿Y esto dónde viene? Pues bueno, esto viene de una conversación que tuvimos con una compañera enfermera de Madrid hace ya un par de semanas, semana y media aproximadamente, que nos comentó que se había auto-osilado para evitar contagiar a determinados familiares porque ella trabajaba o trabaja en una UCI en un hospital de Madrid. Entonces, nos comentaba que sí es verdad que a través del móvil podía ver los contenidos que teníamos en el curso, en este caso, si no recuerdo mal, creo que era farmacología del aparato respiratorio, podía ver los contenidos, podía oír los podcasts, ver los vídeos, jugar al Serious Game, pero de cara a poder leer los apuntes en escrito, pues bueno, no tenía otro dispositivo y nos comentó que, claro, que no tenía acceso porque estaba en un domicilio fuera de su casa. Y ante esto, pues bueno, decidimos empezar a sortear esta tablet mensual con el fin de facilitar el acceso a cualquier tipo de dispositivo porque lo que queremos precisamente en Salus Play y con Salus One es que todas y todos vosotros os podéis formar desde cualquier lugar, en cualquier momento y además, pues podáis acceder a esa información de calidad. Bien, no me rollo más. Lo que voy a hacer es compartir la pantalla y entre todos los inscritos, ¿vale? Hemos desarrollado una plantilla en Excel y a través de Excel haremos ese sorteo. Bueno, os lo comunicaremos, ¿vale? A la persona, al ganador, ganadora, le comunicaremos que ha sido el ganador, ganadora, se lo enviaremos la tablet y nada, lo dicho, espero que tengáis todos mucha suerte. Si no recuerdo mal, creo que han sido casi más de 800 personas las que se han formado durante este mes de septiembre y bueno, vamos adelante con el sorteo. Bueno, espero que ya todos estéis viendo la pantalla correctamente, ¿vale? Lo que hacemos es en la parte inferior, aquí debajo, a parte de los nombres y apellidos de todas las personas que han realizado uno de los cursos, que se han inscrito en los cursos durante el mes de septiembre, como aparece aquí delante y simplemente al pinchar en la fórmula me saldrá aleatoriamente una de las personas que está inscrita. Así que, bueno, ya no le vamos a dar la función, a ver si no, si lo hago correctamente. Y el ganador, ganadora de la tablet de 10 pulgadas, esta tablet que tengo aquí, os enviaremos a todos vosotros, para el mes de septiembre es, bueno, pues tenemos aquí a Lorena Jiménez Gil, del Colegio de Enfermería Vizcaya, que ha realizado diferentes cursos, entre ellos el del coronavirus, liderado, úlceras por presión, bueno, ha hecho unos cuantos cursos durante este mes. Simplemente, dar la enhorabuena a Lorena, le haremos llegar la correspondiente tablet y, como os he comentado anteriormente, anteriormente, lo que, si queréis participar para el sorteo de una tablet para el mes de octubre, ¿vale? Simplemente lo que tenéis que daros es, de alta en Status One, iniciar uno de los cursos, tener cuidado cuando vayáis a iniciar uno de los cursos y marcar el tic de que queréis participar en el sorteo de la tablet, bien, y nada, dentro de un mes nos vemos y espero que tengáis mucha suerte, ¿vale? Venga, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!